Continúa el campeonato de minifútbol en el barrio Los Pinos Copajeres Asociados. Estos encuentros deportivos tienen como fecha establecida este domingo 8 de diciembre, programación que se espera cumplir con el cronograma. A continuación, el horario establecido para estos encuentros. 12 y media de la tarde, Majestic Football Club versus Lito Diseños. 1 y 45 de la tarde, Combo de los PP versus España Football Club. 3 de la tarde, Melisa Isami versus Combo de Irra. 4 y 15 de la tarde, Orsa Football Club versus Los Panas. 5 y media de la tarde, Óptica San Ángel versus Athletic Football Club. El compromiso y la cultura deportiva se vive y se disfruta en la comuna 4 de la cancha Los Pinos.